Buenas tardes. Veo que resisten ustedes hasta el buen tiempo, que es lo más que se puede resistir. Hoy vamos a hablar de Galdós, España sin renuncias. He titulado la conferencia de esta tarde. Ustedes saben que don Benito Pérez Galdós era canario. Bueno, nació el año 1843 y vivió una vida bastante larga. Para la época murió el año 1920. Los últimos años de su vida no fueron muy activos. Tuvo diversas dificultades. Perdió la vista casi completamente. Desde el año 1862 residió normalmente en Madrid. Vino a estudiar a Madrid después de estudios en Las Palmas. Y pasó el conjunto de su vida, salvo viajes, muy frecuentes viajes por España, pero fue residente de Madrid casi siempre. Incluso, como saben ustedes, la figura de Galdós está muy ligada a Madrid. Ha sido uno de los grandes escritores que ha recreado Madrid, que lo ha inventariado y conocido con una increíble minuciosidad. Y en muchos sentidos se lo considera como madrileño y en definitiva lo fue muy verdaderamente. Pero es interesante también que él conocía muy bien toda España. Y en su obra, lo mismo en los episodios nacionales que las novelas, aparece siempre con mucha precisión y mucho relieve la mayor parte de España. Por ejemplo, Toledo tuvo también una importancia extraordinaria en su obra. Y es curioso, a mí me sorprendió leyendo los episodios nacionales, la frecuencia con que aparece Álava. Álava aparece con una enorme frecuencia en la obra de Galdós con un conocimiento muy detallado, muy cercano. En general, repito, toda España. Pero Álava me sorprendió porque no veo que biográficamente tenga un relieve particular en la vida de Galdós como tiene, por ejemplo, Madrid o como tiene, por supuesto, también Toledo. Pero es interesante esto. Hay un hecho interesante también que es el conocimiento extraordinario que tiene de cosas, de ciudades, de pueblos, de personas. La atención de Galdós a todo eso fue extraordinaria. Y tiene, además, lecturas. Leyó enormemente. Para su obra se documentó mucho, pero además leyó la literatura, la conoció muy a fondo y muy en detalle. Este es un problema que no se tiene quizá en cuenta mucho porque hay escritores que poseen realmente la realidad de su país o de varios países en algunas ocasiones. Y otros tienen un conocimiento muy somero, muy directo. Lo mismo de la realidad física de los países que de la historia o la literatura. Y esto, en definitiva, se nota. Se nota enormemente. A veces hay autores cuyo conocimiento se ve que es enormemente superficial. Y esto les da una falta de consistencia, una falta de profundidad a sus obras. El caso de Galdós es el contrario. Hay en él un caso extraordinario de absorción de la vida cotidiana. Es verdaderamente único, yo creo. En la literatura contemporánea española no hay quizá un caso equivalente. En otro sentido, ya lo veremos, en un sentido diferente. Podría quizá pensarse en Azorín, pero bastante diferente. Fue escritor, como saben ustedes, de novelas, primariamente es novelista, de la historia cercana. Es muy curioso cómo empieza a escribir novelas históricas. Novelas de la historia próxima. Ustedes saben que las obras primeras de Galdós son La Fontana de Oro y El Audaz. En rigor son dos episodios nacionales, antes de que empiece a escribir episodios nacionales. Pero son del tipo de novela de la historia próxima, son de la época de Fernando VII, 1820 y tantos, las dos. Es decir, de la historia que él no ha conocido. No olviden ustedes que nace en el año 43, ¿no? Es decir, son más o menos 20 años antes de su nacimiento. Por tanto, es una época que no ha vivido. Pero es la historia próxima, la historia que está todavía cerca. Y tiene el carácter también de la mezcla de personajes novelescos con figuras históricas. En definitiva, se podrían poner en la lista de los episodios nacionales sin gran alteración. Pero es curioso que desde 1873 emprende la serie de los episodios nacionales. Y entonces, es curioso, retrocede, porque el primer episodio, como saben ustedes, es Trafalgar. Es 1805. De modo que no es ya el año 20 y tantos, sino que es ya realmente una época próxima, es el siglo XIX, pero es una época ya bastante anterior a su nacimiento. Y es interesante porque el episodio Trafalgar y, en definitiva, el siguiente también, pertenecen a la España, a la antigua España. Es decir, a la España del siglo XVIII. En el siglo XVIII, en España, desde el punto de vista social y de las costumbres, de las formas de vida, se prolonga hasta la invasión francesa. Hasta 1808, las formas de la vida en España son todavía las del siglo XVIII. Tiene ustedes un ejemplo literario, pero muy revelador, que es el Somero de Tespico, de Alarcón. Ocurre, precisamente, antes de la invasión francesa, en los primeros años del siglo XIX, pero, evidentemente, es un cuadro de costumbres tardías y ceochescas, es decir, del final del reinado de Carlos IV. Pues bien, así comienzan los episodios nacionales. Es muy interesante que él escribe las dos primeras series, como saben ustedes, eran series de diez volúmenes cada una, las escribe con rapidez extraordinaria. La primera serie, entre el 73 y el 75. La segunda serie, del 75 al 79. Es decir, en seis años, escribe los veinte primeros volúmenes de los episodios nacionales. La rapidez de confección de los libros de Galdós es muy sorprendente. Él solía poner las fechas en que había comenzado y terminado, y la mayor parte de los libros de Galdós se escriben en dos, tres, cuatro meses, algunos muy largos más, pero normalmente es muy frecuente que cada volumen representa dos a cuatro meses de escribirlo. Es sumamente interesante. Y entonces, curiosamente, desde el año 79, interrumpe los episodios. Ha publicado las dos series, veinte volúmenes, es decir, lo que es de Trafalgar y la guerra de la independencia, y luego las luchas políticas del reinado de Fernando VII. Eso es lo que comprendo. Ustedes saben que circula en casi todos los libros y es como una opinión general que las dos primeras series son las verdaderamente buenas. Y luego ya el resto es una cosa mucho más mecánica y secundaria. Yo hace poco tiempo releí los 46 tomos seguidos, y por su orden. No puedo decirles a ustedes cómo la gocé, pero encontré además que son estupendos. Que la tercera y la cuarta serie son excelentes. Y la quinta, que está incompleta, y solamente seis volúmenes de la quinta, no es tan buena. Los tres últimos no son muy buenos. Pero todavía los primeros son excelentes también. Y no son inferiores a los, sobre todo la tercera y la cuarta, no son inferiores a la primera y la segunda. Tal vez la época, en algún sentido, luego hablaremos de ello, pero los libros no. Y son además formidables novelas. Pero fíjense ustedes en lo siguiente. El año 79 deja de escribir episodios nacionales y se pone a escribir lo que llamará novelas contemporáneas. Y está escribiendo novelas contemporáneas, solamente novelas contemporáneas y no episodios, hasta el año 1898. Hablaremos luego de las novelas. Y el año 98 vuelve a los episodios. Y escribe entre el 98 y el 900 la tercera serie. Y del 902 al 7 la cuarta. Y del 7 al 12 los seis tomos que llegó a escribir de la quinta. Estas precisiones son, creo, sumamente interesantes. Interrupción, el 79 de los episodios. Cultivo de la novela contemporánea, hasta el 98. Y el 98 vuelve. Vuelve a los episodios. Y dirán ustedes, y la novela, veremos. Las novelas contemporáneas empiezan con unas novelas que se llamaban de tesis, es decir, novelas ideológicas. En que los personajes son representativos de actitudes, de puntos de vista. Es el ingeniero racionalista y más bien agnóstico. Es la beata, intransigente. Es el judío, es el protestante, es el católico. La católica más o menos fanática también. Son, en definitiva, novelas de carácter ideológico, de tesis. Por ejemplo, Doña Perfecta, Gloria, La familia de León Roche. Estas son las primeras. Y luego, es curioso, desde el año 81, yo creo que el año 81 hay un cambio muy profundo. Publica una novela que me parece de las mejores. La primera gran novela de Galdós, fuera mi gusto. Novedad, novela que no sea episodio dinacial, porque los episodios son novelas excelentes. ¿Qué es la desheredada? La desheredada es una novela larga, del año 1881. Y luego siguen ya unas cuantas de las mejores novelas. La obra de Galdós, como saben ustedes, es enorme. Para mí son de las mejores, El Amigo Manso, El Doctor Centeno, Tormento, La Debringas, Lo Prohibido, Fortunata y Jacinta, que es del 86, 87, en cuatro tomos, probablemente la mejor de todas. Miao, Los Cuatro Tomos de Torquemada, Ángel Guerra, Nazarín. Y por último, Misericordia, que es del 97. Curiosamente, en el 97 se publica esta novela, que es un poco el final de una época, y el mismo año 97 pasa en la Guerra de Unamuno, que es el comienzo de otra época, y de otro estilo de novela. Pero lo curioso es que a continuación de Misericordia, vuelve a los episodios. Las cosas cuando se precisan resultan a veces iluminadoras. De modo que ven ustedes, interrupción de los episodios de 79, años de cultivo intensísimo de la novela contemporánea, hasta el 97, y el 98 vuelve a los episodios. Dirán ustedes, ¿y las novelas? Escribe algunas novelas más, por supuesto. No tan importantes. No tan importantes. Las novelas mejores son hasta el año 97. Y luego después cultiva el teatro. El teatro, en parte es curioso, Galdós había empezado a escribir algunas novelas dialogadas. Novelas eran todo diálogo. Es curioso, cuando algunas de ellas las quiere adaptar al teatro y convertirlas en obras teatrales, tiene que rehacer el diálogo, naturalmente, porque el diálogo de una novela, el diálogo narrativo, es completamente distinto del diálogo real de un escenario. Yo una vez hice un experimento muy curioso, que es una novela que a mí me entusiasma, que es El lobo estepario de Germán Giese. El final no tanto, pero los dos primeros tercios son magistrados. Hay una escena larga en que Harry Haller habla con Germín y... Armanda, se traduce en la traducción española, que es muy buena, la traducción española es estupenda. Y es una escena y una larga conversación. El espectador, el lector, tiene la impresión de que es una conversación de un par de horas. Yo tuve la curiosidad de, con un reloj delante, leer en voz alta todo ese diálogo, con el ritmo normal de un diálogo, y tardé en leerlo 19 minutos. Pero esos 19 minutos de texto escrito hacen la impresión de una conversación de hora y media o dos horas. Y, por tanto, un diálogo literal es falso en una novela. O sea, si ustedes ponen un magnetófono y graban ustedes una conversación y lo ponen luego por escrito, resultará falso. Completamente falso. Pero, por tanto, Galdós, por ejemplo, realidad. Realidad es una novela dialogada y después hacen un drama con el mismo título y el mismo asunto. Naturalmente reescrito. Y luego hace teatro también. El teatro fue una atracción. El teatro atrae mucho a los autores, en cierto modo, incluso autores que no son autores teatrales, primariamente porque da dinero, digamos, cuando tiene éxito, claro. Y Galdós ganó mucho dinero. Galdós vendió enormemente, pero era muy mal administrador y tuvo una vida muy complicada. Y andaba siempre a la cuarta pregunta, a pesar de que ganó mucho. Pero el teatro, con éxito, daba dinero y daba dinero inmediato. Y daba un éxito inmediato. El éxito teatral con un público enfebrecido. Luego, además, en cierto modo, coincide la época teatral de Galdós con una cierta politización que tuvo. Por ejemplo, ustedes saben que el año 1901, el estreno Electra, que tuvo un éxito descomunal, un éxito en gran parte político, ¿no? Saben ustedes que lo llevaban en hombros después del estreno, diciendo, viva Galdós, viva Galdós, todos entusiasmados. Vivían la calle de Hilario en Eslava. Y uno dijo al final, que viva Galdós, pero que viva más cerca. Es la época en que aceptó también el ser diputado republicano, el año 1906, poco después de esto. Es decir, hay una época, en cierto modo, una cierta politización que coincide con dificultades personales, de salud y de otros asuntos. Y hay, en el final de la obra de Galdós, incluso una cierta dosis de amargura que no tuvo nunca en su obra. quien anteriormente no la había tenido. Pero es interesante este orden de la producción, que yo creo que ilumina bastantes cosas. Al final, además, fue discutido. Fue discutido, primero por razones políticas. Hubo una serie de gente que se la juraron, porque lo consideraban, digamos, izquierdista o anticlerical, yo qué sé. Por otra parte, ustedes saben, por ejemplo, que cuando se propuso que le dieran el premio Nobel, pues hubo una oposición política o clerical muy fuerte contra Galdós, que era naturalmente una figura absolutamente extraordinaria. Pero además, también hubo un cierto desvío de los escritores más jóvenes. Por ejemplo, los escritores de la generación del 98, en su fase juvenil, luego ya la cosa fue distinta, no tenían demasiada estimación por Galdós. Por razones de contenido, porque ellos representaban, lo veremos otro día, sobre todo, eso que se llama, bauticé hace muchos años, como calidad de página. Y es lo que no tenía Galdós. El valor de Galdós está no en cada página, no en una página suelta, sino en el conjunto de cada obra y de las obras todas, en conjunto. Pero además, tiene una justificación, que es que Galdós lo que refleja es el decir de la gente. Lo que está en Galdós es cómo se hablaba, lo que la gente decía y cómo lo decía. Y España es un país en el cual no se dice lo que pasa, sino que pasa lo que se dice. Es decir, que tiene enorme importancia el decir. Y por eso Galdós, aparte de un enorme novelista, es un documento fabuloso para comprender la España del siglo XIX. Pero esto hizo que tuvieran un cierto desvío respecto de su obra, los grandes escritores que estaban empezando y que luego después lo reconocieron, lo admiraron. Pero de momento, no. Y tuvo también situaciones un poco difíciles. Los últimos años de Galdós no fueron demasiado afortunados en muchos sentidos. pero les decía a ustedes, Galdós es primariamente narrador. Es sobre todo narrador. Es un prodigioso novelista, creador de personajes y de su mundo. Porque los personajes de Galdós no están en un lugar inerte. Por ejemplo, el Madrid de Galdós está vivido, es el Madrid en que viven ellos. muy particularmente el Madrid viejo, el Madrid del centro de Madrid antiguo. Pero, en torno diríamos a la Plaza Mayor, la Puerta del Sol y todo esto. Pero también aparece mucho el Madrid que está empezando, el Madrid del canal de Isabel II, el Madrid que se va prolongando hacia Cuatro Caminos. Eso tiene mucho relieve en, por ejemplo, en Fortunati y Jacinta. Es decir, él asiste mucho a la vida de Galdós en las diferentes zonas de la ciudad. Los cafés, por ejemplo, que están presentados de una manera muy distinta de cómo aparecerán estilizados en Vallinclán. Si ustedes comparan los cafés de Madrid en Galdós y en Vallinclán verán que son dos mundos completamente distintos porque el tratamiento literario es enteramente distinto. Madrid es el centro pero, como ya decía, desde él aparece toda España. se dice que Galdós se concentra en la clase media. Es verdad. Y se ha dicho que es que no conocía bien las otras clases, las clases más inferiores o superiores. Yo creo que no es verdad esto. Creo que las conocía bastante bien, por lo menos muy suficientemente. Lo que pasa es otra cosa. es que la clase media tenía una mayor variedad, una mayor riqueza de vida. Ustedes saben que las clases muy elevadas, las aristocracias, han solido ser bastante semejantes. Siempre. En definitiva, la primera internacional ha sido la aristocracia que ha funcionado de modo internacional y ha tenido muchas relaciones, se ha viajado, se han conocido mutuamente en diferentes países, han tenido un tipo de vida bastante semejante, eso que ahora se llama la jet set, ese tipo de cosas que aparecen en las revistas ilustradas, que son monótonos, son siempre los mismos y son iguales además de todas partes. Para un novelista no creo yo que sean tentadores, yo no soy novelista pero creo que no me tentarían. Por otra parte, el pueblo ha tenido una fuerte personalidad, recuerden ustedes lo que veíamos del siglo XVIII, de las formas del pueblo satisfecho de su condición aunque no de su situación, orgulloso de sus formas, de sus costumbres, de sus bailes, de sus canciones, de su personalidad, más fuerte que los rusías. Pero esto empieza a enturbiarse, empieza a desaparecer a lo largo del siglo XIX. La industrialización, por ejemplo, en España fue lenta, como saben ustedes, es muy lenta, pero se produce también y entonces se va creando el tipo del obrero industrial que no es el menestral, que no es tampoco el campesino, que empieza a vivir en ciertos barrios más o menos homogéneos y entonces empieza a desdibujarse, empieza a ser humanamente menos variado, menos rico de posibilidades. La clase media, en cambio, sí tiene una gran variedad. Les hablaba, ustedes recordarán que hablábamos del libro romántico Los españoles pintados por sí mismos, que es un libro muy revelador, en el cual tuvo mucha participación en los romanos. Pues bien, este mundo que todavía persiste hasta fines del siglo XIX, es lo que más atrae a Galdós porque es lo que le parece más vivo, más variado. Piensen ustedes que en la clase media del siglo XIX era económicamente muy modesta. Había personas ricas, por supuesto, pero eran muy pocas, pero en general se vivía con una enorme modestia. A mí me ha sorprendido siempre en la novela del siglo XIX el hecho de las mudanzas. Es una cosa curiosa, ustedes leen una novela del siglo XIX y ven ustedes que los personajes hacen varias mudanzas a lo largo de la novela con toda naturalidad. Primero había pisos, claro, había pisos que se alquilaban, se ponía, esto ya no existe, pero se ponía un papel, el nombre técnico es Albarán, un papel en los hierros centrales del balcón, eso indicaba que el piso se alquilaba. Cuando el papel estaba a un lado quería decir que se alquilaban habitaciones, que era casa de huéspedes. la gente cuando quería un piso daba una vuelta por los barrios que le interesaban y cuando veía un Albarán pues entraba a preguntar al portero. Todavía en mis tiempos, que soy algo posterior a Galdós, se veía, muchas veces se veía que había unas plaquitas que ponían gas en cada piso y hay ascensor. Que eso no era muy seguro ni muy frecuente. Pero este es el mundo. Pero les dice que la razón de que la gente se mudara es primero que había pisos disponibles y segundo que la gente no tenía en sus casas casi nada. Una mudanza consistía en llamar a un carrito y por cinco duros el carrito hacía la mudanza. Cuando la gente cambiaba de posición por ejemplo porque se quedaba cesante que era frecuentísimo cada vez que venía un gobierno todos los empleados eran despedidos y venían otros claro. Entonces pues había que reducir gastos y entonces pues se buscaba un piso más pequeño o en un barrio menos bueno o menos lujoso que era más barato. Y entonces por cinco duros se hacía la mudanza porque la gente no tenía casi nada. Hay que ver el número de cosas que tiene cualquier persona en su casa ahora es aterrador. Tenían sábanas y mantelerías eso sí cuando en general una persona se casaba los padres a veces le regalaban el ajuar y frecuentemente era para toda la vida eso sí pero eso abulta poco por muchas sábanas que se tengan y muchas mantelerías no es pero nadie tenía aparatos por ejemplo aparatos todo el mundo está lleno de aparatos y de cacharros y de cachivaches eso no se tenía y la gente tenía pocos libros ahora la gente no tiene demasiados pero bastantes más de modo que era muy fácil esto si se mejoraba de posición por ejemplo porque lo ascendían a uno pues entonces se mejoraba de piso a veces había el problema de que una familia que tenía unos buenos muebles por ejemplo había también el señor conoce un caso muy directamente de una familia que había tenido cierta importancia en las Filipinas vinieron naturalmente con la vida muy reducida y tenían unos muebles con unos piombos y con unas sillerías magníficas pero no cabían en los pisos que entonces tenían que cortar las cosas había un sé de un coronel que sabía geometría y trigonometría y se arreglaba para meter los muebles en donde no cabían este tipo de cosas luego además había también que el cesante que es un tipo que aparece en Galdós con relieve enorme el cesante que se ha quedado sin ahora se dice cesado que es un disparate pero bueno cesar no es un verbo transitivo a un señor lo deja el cesante o cesa el choque también ahora se dice suspender ahí suspendía lo suspendía que es distinto antes la gente aprobaba o lo suspendían ahora se dice aprueba o suspende es suspendido el derecho romano no se ha dicho nunca pero bueno también se dice entrenar en vez de entrenarse es un verbo pronominal o reflexivo pero bueno pues bien el cesante se quedaba naturalmente sin sueldo tenía que reducirse enormemente y una de las cosas que tenía que hacer principalmente era empeñar las cosas empeñar los cubiertos empeñar las joyas que podían tener empeñar si no hace demasiado frío la capa los abrigos todo eso estaba empeñado y por eufemismo se decía eso sí lo tengo en Peñaranda los cubiertos están en Peñaranda y esto explica por ejemplo como en una novela de Vallenclan a unos señoritos calaveras le quitan las capas de noche de tarde a dos viejos señores se los echan a un criado y le dicen a Peñaranda yo imagino el lector actual no digamos si es extranjero diciendo pero en esa noche fría de invierno este mandan a este pobre criado que se vaya a Peñaranda de Bracamonte en la provincia de Salamanca ¿qué quiere decir esto a las dos de la madrugada? no quiere decir que vaya a empeñar las capas simplemente eso que quiere decir bueno pero este es un personaje importantísimo pienso ustedes por ejemplo de Miau es el más famoso pero en fin el cesante aparece en Galdós y en otros autores constantemente y hay la variedad de esta gente que se decía lo del quiero y no puedo que tenían que vestir con decoro de cepillar y planchar la ropa y quitarle las manchas durante años y años esperando poder comprar otra nueva que comían lo que podían recuerden ustedes aquellos dichos de tanta parola y el puchero de la lumbre con aguasola que tenían que veranear porque se encerraban en su casa y no salían de Madrid para que la gente creyera que estaban veraneando o si no quería meter si hemos veraneado en San Sebastián de los Reyes todo esto caracteriza esta clase media modesta lindante con la pobreza o con la miseria en muchos casos pero con variedad con cierto refinamiento bueno todo esto aparece en unas novelas que para mi gusto no son las mejores de Galdós pero fin que esto sí lo representa que son los Torquemada los cuatro volúmenes de Torquemada hay la ascensión de Torquemada que es un surero y todos los demás personajes y es una visión de este mundo muy importante el aspecto digamos económico que aparece en las novelas en Fortunati y Jacinta y en tantas más en casi todas aparece esto pero hay una cosa curiosa que es que Galdós tiene una cosa que a mi me parece interesantísima que es amor a los personajes cosa que no es frecuente muchos novelistas que no tienen ningún amor por sus personajes que tienen incluso antipatía pero Galdós no ama especialmente a algunos claro los que son amables pero también a los que no lo son por ejemplo está enamorado evidentemente de Jacinta claro y de Fortunata y además teme serle infiel a una con la otra pero los demás también de Mauricia la Dura y de Doña Lupera de los pavos y de bueno y él pone Juanita Santa Cruz que es un tarampana pero a Utebana también le gusta no digamos Estupiñá o Don Evaristo o Maxi todos tiene amor por los personajes cosa por ejemplo que yo he hecho de menos en otro gran novelista que es Clarín por ejemplo Clarín tiene muy poco amor por los personajes de la regenta ni siquiera por Ana Autores tiene demasiado amor si comparan ustedes con Galdós verán ustedes que es otro mundo pero esto unido a ese reflejo del decir de la gente de lo que se dice de las formas coloquiales habladas vivas en diferentes niveles con diferentes registros esto lo hace maravillosamente Galdós convive con los personajes es decir tiene que habérselas con ellos es una cosa muy interesante que altera su relación con ellos a lo largo de la novela o de una novela a otra porque ustedes saben que el mundo de Galdós es un mundo es decir que los personajes aparecen en diferentes novelas personajes muy importantes y otros que no lo son por ejemplo ustedes recuerdan aquel Don José Hido del Sagrario que es un desventurado un pobre infeliz que está muerto de hambre que cuando come carne se emborracha se emborracha completamente le produce un efecto un efecto embriagador la carne que tiene una mujer pobre mujer buenísima aperreada feísima de la cual está terriblemente celoso que cree que todo el mundo se la quiere quitar bueno este personaje aparece en diferentes hace copias o vende cosas a domicilio tiene una vida muy aperreada pero aparece en diferentes novelas y lo vemos en diferentes perspectivas es más importante en unas luego en otras muy poco a veces un personaje que es primera figura en una novela aparece casi como un conocido a quien encontramos de refilón en otra o la inversa aparece se adelanta al primer plano un personaje secundario de esta novela o lo conocemos muy joven como por ejemplo el doctor Centeno Celipín luego llegar a ser una figura muy importante en otra novela es decir es un mundo en el cual el lector también vive y se encuentra con los personajes que son conocidos con los cuales tiene amistad y no están los personajes definidos previamente a esto no lo hace nunca Galdós es decir van evolucionando y entonces Galdós reacciona frente a ellos de diferentes maneras por ejemplo se entusiasma con ellos cada vez más o tiene decepción no le acaba de gustar lo que hacen es decir hay una reacción enormemente vital yo creo que no no se puede encontrar ningún otro acaso por el volumen de la obra por la reiteración de los personajes por la coherencia de ese mundo sobre todo madrileño pero no solo madrileño eso es extraordinario es curioso como empieza Galdós les decía a ustedes después de las dos primeras series de episodios que llegan hasta 1833 luego avanza en cambio en las novelas hacia su propio tiempo hacia lo que ha vivido porque en la y es curioso que luego después va a volver después de haber escrito las novelas desde el año 98 vuelve y empalma con lo anterior continúa con las guerras carlistas desde el año 33 y luego va avanzando hasta hasta llegar a la restauración saben ustedes que el último el último episodio es Cánovas Cánovas fue asesinado en el balneario de Santa Agueda el año 97 lo que es todo el siglo XIX lo que comprendo y es curioso como vuelve a las guerras carlistas vuelve a la vida todavía romántica y luego luego empieza a sentir una cierta vacilación pero hay una cosa que me parece enormemente interesante hay una cosa que dice Galdós lo dice lo escribe en el año 1900 es decir cuando ha vuelto a los episodios en uno de los episodios que se llama Montes de Oca y tiene una frase que me parece absolutamente genial dice no hay acontecimiento privado en el cual no encontremos buscándolo bien una fibra un cabo que tenga enlace más o menos remoto con las cosas que llamamos públicas no hay suceso histórico que interese profundamente si no aparece en él un hilo que vaya a parar a la vida afectiva esto me parece algo absolutamente extraordinario es de una penetración única es decir hay una relación de la vida con su mundo aparece la circunstancialidad de la vida con su dramatismo es decir es algo que le pasa a alguien y si no no se interesa por muy grande que sea el acontecimiento público pero por otra parte la vida de cada uno acontece en un mundo determinado que tiene un carácter también público y está entrelazada con esto es importante por ejemplo que en los episodios sobre todo aparecen personajes históricos y personajes de ficción mezclados y tratados por igual es decir todos imaginados están convertidos todos ellos en personajes de novela los reales también los personajes históricos también hay un carácter además importante en Galdós que es su predilección por el romanticismo Galdós tiene pasión por lo romántico yo encontré releyendo los episodios algo que dice en Bailén ustedes saben que la batalla de Bailén se dio el día 19 de julio de 1808 y habla del campamento de los españoles es una noche hermosa una noche veraniega cálida y la gente canta y tal y dice Galdós desde entonces era romántica Andalucía el romanticismo empezó efectivamente en Andalucía piensen ustedes en las cortes de Cádiz que son románticos los hombres de este tiempo no escribían obras románticas eso empieza mucho más tarde pero eran tenían vidas románticas tenían un estilo romántico en la vida y la recreación de la vida romántica que no hicieron los románticos que hacen novelas históricas de la edad media o del siglo de oro pero no de la época que están viviendo y que es tan dramática la hace Galdós la hace Galdós después claro la hace Galdós cuando ya ha pasado pero la hace y cuando ve declinar el romanticismo ah se llena de melancolía esto es curioso es inequívoco él habla por ejemplo de cómo ha desaparecido la pasión queda la languidez dice la languidez que no acaba de gustarle él calcula que desde 1841 empieza a decaer el romanticismo hay un cambio de generación según mis cuentas en ese año y también dice disminuye enormemente el entusiasmo extranjero por España ya dice va a ser muy difícil que los extranjeros se interese por nada español cosa que ocurre también está perspicazmente visto la época romántica si atraía mucho a los extranjeros y después mucho menos entonces dice se ha pasado dice del año 52 se ha pasado de lo trágico a la pura comedia las pasiones son tibias y empieza a producirse en Galdós y en sus personajes una cierta repulsión por la España contemporánea una pérdida de la esperanza y de la ilusión es curioso esto Galdós tenía ilusión por unas cuantas cosas por la belleza de la mujer sobre todo el paisaje de las ciudades por la valentía y por el amor por cierto qué curiosidad lo mismo le pasaba a Cervantes ustedes saben que Galdós quiso ser un poco Cervantino y hay en su obra cierta imitación del estilo Cervantino que no es afortunada y que no venía a cuenta lo que es Cervantino es esto la actitud de Galdós sí es Cervantina y el espíritu con que se acerca a las cosas y a las personas tiene afinidad con el romanticismo porque en la época romántica todo eso que le gustaba floreció a pesar de los errores de las torpezas de la crueldad que fue muchísima naturalmente y por ejemplo las figuras de mujer en Galdós son extraordinarias en los episodios muy principalmente encuentran ellas belleza pasión y valor si las mujeres no son valientes no acaban de gustarle vean ustedes despacio Galdós y verán cómo es así pero ustedes imaginen por ejemplo lo que significa Fortunata o Jacinta o Isidora la desheredada o Tormento o Leré la de Ángel Guerra y en los episodios al comienzo en la primera serie Inés la amada de Gabriel Araceli y Amaranta y luego Genara la apasionada Genara de quien está enamorado Salvador Monsalud y Solita y Aura y Demetria y Lucida la Celtíbera es un personaje estupendo y Mita y Teresa Villascusa y tantas más que le producen entusiasmo es curioso ver cómo las trata y cómo convive con ellas la guerra de la independencia representó una dosis enorme de heroísmo de vitalidad de sacrificio cuando llega la época de Fernando VII las cosas ya no son tan agradables porque hay crueldad hay vileza hay engaños hay la ambición de las camarillas hay las sociedades secretas masones y comuneros y landavurianos y anilleros a quienes pinta sarcásticamente y con bastante despego y antipatía Galdós pero había aliento romántico había un fondo liberal que afectaba hasta a los realistas había una dosis asombrosa de valentía personal mal empleada derrochada había ilusión la guerra carlista prolonga todo eso de una manera menos envilecida por cierto porque ya combate es una guerra con una crueldad absurda con un sacrificio a última hora estúpido pero lleno de valor lleno de heroísmo y luego empieza a aparecer en la vida española la utilidad el utilitarismo una dosis de vulgaridad que ofende a Galdós con brotes de grandeza de vez en cuando y de heroísmo ahí es interesante como él ve hacia 1860 un resurgimiento hay un momento de esperanza de que España pueda ser una gran nación europea ustedes saben que es la guerra de Marruecos es interesante ver como trata de esta guerra Galdós dice que esto le daba a todos un talante de caballeros es una guerra hecha por un ejército que le parece admirable un ejército civilizado organizado competente con un general competentísimo que es O'Donnell con generales de una valentía increíble por ejemplo Prim o Zabala con bastante habilidad política por ejemplo tratan con mucha destreza a los moros y a los judíos de Marruecos también le parece valiosa la disparatada guerra del pacífico que terminó con el bombardeo del callao como saben ustedes una guerra con Chile y con el Perú que no tenía sentido como pero fue una proeza naval extraordinaria ustedes saben que la escuadra de Méndez Núñez se fue hasta el pacífico nada más dando la vuelta a África y dando la vuelta a toda América pasan por el estrecho de Magallanes combaten bombardean el callao lo cual no tenía sentido pero eso fue una proeza naval y después vuelven dando la vuelta al mundo y dando la vuelta a África también con la famosa fragata Numancia primer buque blindado que dio la vuelta al mundo bueno no fue tanto como lo de Cano pero tampoco está mal todo esto le parece extraordinario pero luego luego los políticos lo estropean todo no se sabe aprovechar ese momento de esperanza ese momento de aliento hay un pequeño detalle que yo tengo de mi padre que me lo contaba el gobierno de Marruecos tuvo que pagar una indemnización a España después de que España había ganado la guerra y se les olvidó a los que hicieron el tratado especificar en qué moneda y pagaron en ochavos morunos que era una monedita como el céntimo o la moneda de dos céntimos y España estuvo inundada de ochavos morunos yo los he visto mi padre conservaba algunos son las moneditas marroquíes que valían como un céntimo un céntimo o dos céntimos ustedes saben que la moneda de un céntimo y la de dos céntimos se empleaban hasta la guerra civil para pagar el pan el pan de Viena el pan del desayuno la barra costaba doce céntimos y la pequeña seis céntimos entonces hacía falta monedas de un céntimo y doce céntimos para esto no se empleaban más que para esto pero los ochavos morunos ya en mi tiempo no circulaban pero mi padre sí los había conocido en uso y tenía alguno conservaba alguno yo creo que en mi casa hay un ochavo moruno por ahí todavía perdido pero como ven ustedes se perdió mucho lo que iba a ser interesante y luego desde el año sesenta y seis ya se empiezan las cosas a perturbar enormemente el año sesenta y ocho hay la revolución de septiembre la que llamaron la gloriosa y entonces se destrona a Isabel II que por lo demás ustedes tienen su imagen en la memoria cuando la destronaron tenía treinta y ocho años no olviden este hecho treinta y ocho y entonces empieza una época de las más disparatadas de la historia de España entre el año sesenta y ocho y la restauración es el puro caos la desorientación se dice cualquier cosa con tal de que no tenga sentido la única condición era esa yo he tenido la paciencia de leerme gran parte de las actas de las cortes constituyentes del sesenta y nueve y en ellas no hay más excepciones que Valera y Castelar que dicen cosas con sentido común los demás desde los arazobispos hasta los demócratas que era de izquierda extrema no dicen más que disparate total es la época en que vuelve a aprenderse la guerra carlista después se elige rey de España a Amadeo primero Amadeo el príncipe de Agosta como saben ustedes se hizo se ofreció la corona al príncipe Leopoldo de Hohenzollern y Marringen los madrileños decían ole ole si me eligen porque era muy difícil de pronunciar ese nombre entonces eso a Francia no le gustó nada entonces hubo una especie de veto el emperador alemán mejor dicho el emperador el rey de Prusia el rey de Prusia no consintió en que aceptara la corona española su sobrino pero se produjo la guerra franco-prusiana que tuvo como consecuencia la caída del imperio de Napoleón III y la constitución de la Alemania unida el segundo Reich con Guillermo I como emperador de modo que el haber propuesto al príncipe de Hohenzollern de Sigmaringen tuvo consecuencias no para España pero para las demás pero entonces se volvió a encender la cara cardista apareció el federalismo yo creo firmemente que los españoles muchos españoles fueron federales porque la expresión república federal suena bien y es verdad que suena bien república federal sonar quizá no más que sonar pero en fin y entonces empezó la locura dice Galdós por ejemplo que un hombre tan respetable como Pimar Gay no perdón Tigueras dice yo prefiero una república enloquecida mejor que una monarquía cuerda y entonces quieren quieren hacer la república federal o el cantonalismo ustedes saben que el cantón de Cartagena y el cantón de Alcoy y se querían independizar y los de Alcoy dijeron que iban a formar parte de la república angloamericana de los Estados Unidos que no se enteraron de ello supongo y Galdós cuenta como dice Prim que era un general avanzado y liberal quieren que yo me ponga un gorro rojo y vaya con unas tijeras descosiendo España y no voy a hacerlo dice y hablan de la de Suiza pero Suiza fue lo contrario Suiza no se hizo con tijeras sino con hilo y aguja había los cantones y después se hizo la confederación bueno es decir se produce un estado de locura tremenda que termina con la restauración de 1875 y es curioso es curioso que entonces se acaba la discordia no hay luchas hay una libertad considerable mejora la situación económica de España y sin embargo Galdós empieza a amargarse y los episodios que tratan de esta época son más amargos son desilusionados son pesimistas es curioso echa de menos la tonalidad vital el dirismo esto que le gustaba los restos de romanticismo en boca de Lucila en boca de Lucila la celtíbera pone una frase extraordinaria que a mí me parece genial dice ella ella va a París y encuentra después de la derrota y la ocupación alemana la caída del imperio París está mal está triste está y dice oh España mía único país del mundo que sabe ser a un tiempo desgraciado y alegre es otra de las cosas geniales que dice Galdós sin duda ninguna pues bien esto lo echa de menos en una época que por lo demás es mejor ahora bien Galdós y esto es lo importante no renuncia a nada Baroja se queda con unas cosas nada más por ejemplo Baroja dirá el mundo es ansí Galdós diría el mundo es todo eso y se queda con todo con lo bueno y con lo malo con lo que le guste con lo que le gusta menos tiene un patriotismo abarcador comprensivo que no necesita ocultarse nada ni olvidar nada no quiere olvidar lo que es malo tampoco lo envuelve todo lo reconoce todo hasta lo inaceptable en ningún otro autor moderno se encuentra en el grado que en Galdós eso que hay que llamar absorción de realidad una vez más es el ejemplo de Cervantes después de Galdós empezará algo más complejo más refinado de más alcance intelectual sí evidentemente la obra de la generación del 98 tiene más quilates tiene mayor perfección sin duda ninguna pero sin la posición interpretativa dramatizada de Galdós eso no hubiera sido posible esto es lo que me parece claro el 98 empezó por no ser justo con Galdós pero lo llevaba dentro gracias aplausos 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 con Galdós